El sábado 10 de mayo se celebró en el Teatro Municipal de Maipú Cariño de Mamá, actividad organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco, para celebrar el Día de la Madre. Jornada que contó con múltiples actividades como baile, yoga y clases temáticas. Además, el espacio contó con diferentes stands, con producto de gourmet y de relajación para todas las madres que asistieron a esta actividad municipal. Bueno, este año nuestro alcalde quiso ofrecerle a las mamás de la comuna un espacio un poco más íntimo, entendiendo que comprendíamos la complejidad que significa hoy día ser mamá, sobre todo cuando hoy día los roles son mucho más diversos, no solamente son mamás, también muchas de ellas son jefas de hogar, trabajadoras, las que viven en pareja son compañeras, muchas de ellas tienen la posibilidad también de tener una mamá que la acompañan, también son hijas, en fin, tienen una multiplicidad de roles que muchas veces tienen poco tiempo para preocuparse de lo que ellas mismas necesitan o requieren, y por tanto nosotros lo que hicimos en la municipalidad, hacerle un día para ellas, un cariñito, digamos, un poquito más íntimo, que ellas pudieran disfrutar de espacios pensados exclusivamente para ellas, para que vinieran a disfrutar. La actividad tiene por objetivo, según el municipio, el que las madres disfruten de las charlas Astrología y Signos del Zodiaco, dictada por Blanche, cómo ser mamá en el 2014 y no morir en el intento, relatada por Pilar Sordo, y cómo mantener la sensualidad en pareja, dirigida por Jane Morgan, dueña de la tienda de juguetes para adultos Happy Jane. La actividad la encuentro pensada no solamente como mamás, como mujeres, creo que todo lo que se está haciendo acá es para que ustedes puedan integrarse a la comuna, puedan aprender, puedan saber que existen otras cosas, tengan acceso al conocimiento de lo que la comuna está haciendo, y sobre todo, contar con que su municipalidad está realmente trabajando por ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí para conversar con las mujeres justamente sobre cómo fomentar y mantener esa chispa en su relación. Esa es como la idea y la meta de todos, digamos, de ir innovando, renovando, no caer en la rutina, y eso es justamente lo que se trata de Happy Jane. Para las mamás siempre digamos, o sea, al final es un rol bien interesante, porque uno tiene que ser mamá también y pareja, a su pareja, entonces al final como combinar esos dos mundos a veces cuesta, o uno pone más enfoque y uno el otro, y todas son cosas que al final ayudan a las mamás a acordarse de su lado más sensual. Yo desde mi pequeño lugar pretendo aportar con cosas que puedan hacerlas reír de la investigación del vida, la diferencia particularmente, pero que también las hagan reflexionar y las hagan ubicarse en un lugar de mejor autoestima de mujeres, que sean capaces de defender mejor su autocuidado y sus derechos. De esta manera, las madres, las grandes protagonistas de este día, pudieron disfrutar de un agradable momento, participando del variado programa que la actividad tenía preparado para ellas. Así, las madres de Maipú tuvieron un espacio de entretención familiar en un día tan especial como es el Día de la Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!